Para siempre El va a quedar, rato Ponla fuera Más a tu mano Cuando tiene que ir Ponla fuera, ponla Ponla, ponla Ponla, ponla Vamos, dos y dos ¡Dos! ¡Dos, dos y dos! 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 ¡Dos! ¡Dos, dos y dos! ¡Vamos! Quiero irme y... ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Vamos! 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 ¡Abaja la otra! ¡Abaja la baja! ¡Vamos! 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 ¿Sí, Fernando, en el parking? ¡No, en el parking!